Número 2, Marco Corbala. Número 4, Yerza Arandino. Número 3, Alejandro Ortega. Número 5, Mariano Villaruel. Número 6, Juan Barrio Nuevo. Número 7, Sebastián Aguirre. Número 8, Sebastián Romero. Número 9, Alejandro Córdoba. Número 10, Mauro Roldán. Número 11, Pablo Randín. Número 12, Lucero Renzo. Número 14, Cordón y Pedro. Número 15, Seguín Hidalgo. Número 16, Juan Pablo Luna. Número 20, Juan Ramírez. Número 10, Víctor Barrio Nuevo. Ayudante de campo, Diego Silva. Y Carlos Vázquez. Por el lado de Carlos Padríguez, nos tenemos al número 1, Carlos Carlos Carlos. Número 2, Alvaracino Diego. Número 3, Jensi Darío. Número 4, Espírituán. Número 5, Mendes Mauricio. Número 6, Díma Ortía. Número 5, Díma Emiliano. Rafael.